La mujer sabe cuando el hombre va a tener su eyaculación y es difícil que el hombre no tenga una eyaculación en un contacto sexual. Sin embargo, las mujeres, nosotros los hombres, no sabemos cuándo nos están fingiendo y cuándo tienen un orgasmo. Porque también hay, así como hay disfunciones sexuales en el hombre, pero también hay todavía más complicadas en la mujer. Son más complejas porque la mujer regularmente no abre estas cosas. Ya cuando la mujer llega y consulta es porque tiene una gran desesperación o porque el hombre le está reclamando. Efectivamente, hay mujeres que fijan el orgasmo para pena de ellas y del hombre porque no deberían, porque hay solución y hay estrategias viables para que esto pueda mejorar. El bajo deseo sexual es muy común en las mujeres hoy en día. Motivos, estrés, una relación mala, traumas de infancia, violación o poca educación sexual, mujeres que no se conocen y muchas otras cosas. El punto es que no buscan la solución. Tú decías Coco que el hombre a veces no se da cuenta que tiene el orgasmo. Eso es muy penoso porque el hombre que está en lo que tiene que estar sí se da cuenta. Hay unas manifestaciones físicas, latido cardíaco, respiración jadeante, cambios de color de la piel, sudoración, temblores, que son indicadores claros de que la mujer tuvo su orgasmo. Y el hombre que no se dio cuenta de eso es porque está mucho más en él que en él. Ahora se habla también de enrojecimiento de la piel, del pecho de la mujer. Ahora, pero cuando la mujer es negra. Esa es buena pregunta. Pues ese no va, ese criterio no va. O lo quitamos, ok, perfecto, ok. Pero definitivamente sí hay muchos problemas sexuales en la mujer en cuanto a desconocimiento, ignorancia, mala crianza y de relación de pareja mala. No se atreve a hablar por miedo a que el hombre la recrimine, a que el hombre la violente verbalmente. Y se queda callada y aguanta. Pero es muy penoso porque una mujer que esté sana, una mujer en una edad prudente, debe disfrutar de su sexualidad sin mayores contratientes.